Más de 400 trabajadores son afectados por el incumplimiento de las remuneraciones por parte del municipio distrital de Pau Carpata, argumentando que se encuentran en austeridad, por lo cual no hay dinero para cumplir con el pago respectivo. Nancy Ramos, secretaria del CITRAMUN, precisó que la deuda asciende a más de 400 mil soles ya hace más de 20 años. Estamos unidos ahora porque a todos nos atañe la falta de pago, del sueldo, entonces nosotros tampoco queremos actuar en forma egoísta, ellos nos comprenden nuestra situación, ellos mejor que nadie saben de los problemas que nosotros hemos vivido anteriormente. Cuando hay problemas siempre, a veces nos ponen como los culpables a los trabajadores y no es así. Pero no se toma ninguna medida ante todo este peligro que se viene, ¿verdad? No, todavía no. El municipio pretende dividir a los sindicatos realizando un aumento de sueldo a los que no pertenecen a dichas organizaciones de trabajadores, donde los funcionarios están cometiendo acciones antilaborales. Por ello, deben estar en la calle, afirmó Omar Mesa, secretario general del Sindicato de Trabajadores CIMTRAN. Aprovecho este momento para denunciarlo públicamente. Marcio Soto es un abusivo y pretende dividirnos a los trabajadores. Primero, no aumentando a los afiliados al CIMTRAN y sí a los renunciantes a mi sindicato, este aumento pequeño que recibieron los demás trabajadores. Y ahora pretende dividirnos, haciendo que los demás le digamos al CITRAMUN, que después de haber litigado casi 20 años, cuando finalmente consigue una medida cautelar motivada por la inacción, la desobediencia de esta gestión a las resoluciones judiciales, recién logra garantizar su derecho de algún modo. Nosotros rechazamos las actitudes antilaborales. Marcio Soto dice, yo no le voy a poner una pistola a mi pueblo para que pague sus impuestos, porque la gente de Pau Carpata es pobre. Yo le contesto a Marcio Soto Rivera que nosotros, como trabajadores, conocedores de nuestras funciones, hemos hecho que se apruebe una ordenanza del cobro selectivo de las deudas tributarias a la gente que realmente tiene patrimonio y que tiene que pagar. A sus funcionarios no le da la gana aplicar esta norma y pretende que se le cobre a todo el mundo por igual. Para eso existe la normativa. Y se puede cobrar en Pau Carpata, solo que la gestión no quiere hacerlo. Por otro lado, el secretario del Simtram detalló que los sindicatos de trabajadores han hecho que se apruebe la ordenanza del cobro selectivo, pero lamentablemente la municipalidad no la aplica.